quiero hablar de una aplicación vale que se llama becunki.com como veis es un editor de fotos online es una maravilla porque bueno en toda página, todo blog muchas veces necesitamos herramientas como photoshop por ejemplo que te permite editar tus imágenes recortar, hacer lo que te da gana pero muchas veces photoshop pues vale dinero por lo menos valía entonces con esta herramienta es maravilloso por lo siguiente porque de inicio ya no que esté arriba puedes acceder puedes conectar tu puedes crearte una cuenta en becunki, que es gratuito y guardar imágenes ahí puedes conectar con facebook vale y puedes conectar con google fotos y hacer las fotos que tienes ahí entonces es una eso ya de inicio después puedes buscar imágenes por ejemplo hackers en pisabay gratuitas para poder utilizarlas, retocarlas y utilizarás en tu página sin derecho de autor ¿ves? es una maravilla ya de inicio esto es una pasada maravilloso luego tiene herramientas guapísimas como este por ejemplo puedes coger y recortar ¿vale? le cortas y le pones como lo sales de los webines ¿vale? cortas y tal puedes traer imágenes del ordenador de tu cuenta de 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 becunki ¿vale? de google drive de google fotos imágenes de stuff de facebook de dropbox de la webcam es decir puedes traerte imágenes de todos los sitios de tu ordenador de tu cuenta que hay que guardar un becunki de google drive de google fotos de imágenes de stuff que es digamos el pizza buy realmente si sabéis tendrán imágenes más de menos imágenes de rubitas facebook de drone box de webcam o sea es una maravilla de donde puedes traerte pues traerte fotos de todo de tu cuenta de facebook de tu cuenta de blog de la propia webcam de de pizza buy de google fotos de google drive del propio ordenador de becunki o sea es una maravilla y luego encima es que puedes guardar un becunki voy a guardar un google drive en google fotos puedes guardarlo en facebook en loop en pinteres fíjate puedes guardar esta imagen que tú coges imagínate coges y vas a una ágil la puedes guardar en pinteres para que todos tus seguidores en pinteres la puedan ver e incluso en twitter ¿no? la gran puta la que fallo aquí o perdón la es que no está ahí instagram que es una red social guapísima para fotos ese es el único defecto que veo vale el que además tú dices mira quiero guardarlo en el ordenador y con este ordenador puedes guardarlo como jpg indicando la calidad que quieres vale con png o incluso como pdf puedes guardarlo con una impresión de impresión pdf para impresión calidad de impresión o calidad de web así que es impresionante y luego puedes usar puedes usar una marca de agua ¿no tienes? voy a meter una marca de agua con la cual es impresionante es impresionante ¿vale? bueno cambia el tamaño ¿vale? le puedes cambiar el tamaño que tiene que básicamente es el píxel si quieres que tenga un píxel determinado ¿vale? pues le vas metiendo aquí píxel ¿vale? que te más píxel más resolución más grande se va a hacer la imagen y más calidad con la píxel puedes rotar mira puedes rotar para aquí para allá ¿vale? para aquí para allá puedes voltear mira le puedes voltear o sea puedes darle la vuelta digamos el texto o sea mira voy a dar la vuelta puedes hacer como si estuvieras un espejo enderezar mira puedes ir girando la imagen o sea es guapísimo para que mentira mejora general esto es lo que quieres si quieres mira mejorar mira cantidad ya se ve muy bien y luego vas aquí y si ves se ve mucho mejor destaca mucho más las imágenes tal lo sé si ves una foto que no está muy 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 bien lograda con esto puedes mejorar porque resalta aquellas zonas para que se vea mucho mejor luego aparte de mejorar color le puedes meter inmediato de color saturación temperatura bueno de esas cositas he contado mucho suavizarlo mira suavizarlo básicamente es para que por ejemplo fíjate el texto se ve menos la verdad es como si produciera una blancura ya no se ve tan tan claro el texto ni las imágenes pues con eso consigues eso utilizarlo y decir que no marque tanto las cosas y esto por ejemplo si quieres desenfocar un poquito mira desemboca y mira ya no se ve nada aquí por ejemplo vale pues así como hacerlo como un poco desembocado como si pudieras poniendo hasta que una lupa que más cambio de creación si quieres en cambio de creación que se vaya inclinando si quieres que salga como inclinada esto es para mezclar un color le puedes meter más rojo mira a ver si quieres meter el ojo le puedo meter verde azul o sea si ve que aparece te coge los colores que aparecen ahí entonces va resaltando los colores según los que aparezcan en la foto bueno entonces ¿dónde está? esto ya son temas de esto sirve para corregir imperfecciones vale dureza por ejemplo para corregir imperfecciones maquillaje o sea como si le pusieras le fuese metiendo colores mira no sé esto sé que esto un poco de grito bueno me han quedado simplemente esto si es una foto que se ve en las imágenes pues esto te permite ponerlos muy ponerlos muy blancos los dientes si es un posado o algo así fíjate esto es para meterle efectos efectos mira efectos disfuncionados efectos de corrupto efectos cementados efectos digitalizados para ir metiendo efectos vale cromatic le puedes ir metiendo aquí efectos le puedes ir metiendo efectos aquí bueno bueno le puedes ir metiendo efectos a la imagen aquí le puedes meter temas de arte le está metiendo le está metiendo como una especie de arte a esto lo quitas puedes verlo he hecho o sea es un photoshop mira vamos a hacer un marco es un photoshop pero online vale un photoshop pero online entonces fíjate le pongo esto y le estoy poniendo pues mira mira el marco le estoy poniendo o sea es un photoshop pero online luego le podemos en formas básicas que le podemos meter subo posiciones le podemos meter una posición de posición de esto por ejemplo y luego aquí meterle texto entiendes entonces tienes una imagen y le dices eliges aquí el tipo de fuente le dices hola hola no se ve bien le pones negrito ajá le pones por ejemplo la fuente que puede tener supongamos mira aquí fue black bueno en definitiva luego texturas vamos es un completo yo solamente lo utilizo para algunas cositas vale por ejemplo meter marca de agua recortes ediciones conseguir imágenes lo utilizo para eso vale no soy un experto en diseño gráfico pero a alguien ese diseño gráfico le puede venir muy bien yo utilizo para eso marca de agua recortes a lo mejor mejorar la foto ese tipo de cosas pero es una verdadera maravilla así que bueno pues se llama perdón befunki se llama vale befunki.com vale befunki ponedse edición de imágenes y ya os aparece en primer lugar befunki.com una maravilla que os va a venir muy bien para todos los que son diseñadores para todos los que son diseñadores gráficos y hasta para diseñadores web que tengan que estar retocando imágenes que no se quieren gastar dinero en photoshop este tipo de cosas vale pues nada hasta aquí hasta aquí el temita este que no se han que no se han que no se han Gracias.